Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó y el pinche sueño. ¿Quieres se me quitó? ¡Ah chingados! Ahora, 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 por aquí tenemos ahorita especiales, dice por acá, ¿cómo se dice? Salud para Reggae, a Ayana no Grande, con placer con la canción de Julia, ¿cómo chido que no? También está Margarita es linda, también para Raza Day, Rosaritos, Zacatepeco, mucha de ahorita especiales, que se les ha pasado de maravilla también con mucho gusto para las chinas de la fundidora que piden el tema de otro ratito, claro que sí, compadre, eso es todo para aquí la raza de putra, con mucho gusto esta noche bailamos de todo Julio dice que me quiere pero no me dice cuándo chingado vamos ¿dónde estás? a los colegas de la rienda Julio dice que me quiere, yo digo que no me gusta Julio dice que me quiere, yo digo que no me gusta porque siempre me ha negado, algo me puede dar porque siempre me ha negado, algo me puede dar ella me dice así, pero no me dice cuándo ella me dice así, pero no me dice cuándo quien hay niña que te la deje, con mucho gusto y dominando, quien hay niña que te la deje con mucho gusto y dominando, ¡no, bro! ¡No, bro! ¡Claro! Puro sabor, puro sabor, puro sabor ¿dónde están los hombres solteros? ¡Arriba la soltería! ¡Fú, puro sabor! ¡Apí, ¿no, bro! ¡G只ным! ¡Apí, ¿no? ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba! 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 Arriba Quisiera comprar un Para chuparlo con tu hermano Como me gusta a mi, como me canta a mi Como me gusta a mi, después beso de pollo Como me gusta a mi, como me canta a mi Como me gusta a mi, después beso de pollo Como me gusta a mi, después beso de pollo Yo quisiera que mi suegras Se volviera a lagartita Para qué? Para pegarle la pedrada Por quedarme con su sistema Como me gusta a mi, como me canta a mi Como me gusta a mi, después beso de pollo Como me gusta a mi, después beso de pollo Esta noche voy a verte ¿Para qué, gordo? Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me das las manos Primero me gustan, primero me gustan Y después de todo el pollo Primero me gustan, primero me gustan Y después de todo el pollo ¡Gordor! 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 Esta noche voy a verte Lo digo con disimulo Primero me das un beso Primero me gustan, primero me gustan Y después de todo el pollo Primero me gustan, primero me gustan Y después de todo el pollo ¡Gordor! ¡Gordor! ¡Gracias! ¡Arriba la charla! ¡Arriba la cervecita! ¡A las amas de noche! ¡Ateno como dice! Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amar una locura Quizás por ser prohibida como es El hecho de adorar a la no me ayuda Usted no se tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como un beso a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Y yo si no está Soy un gorrión sin álamas Lo tiene que entender Que muero por usted Aunque usted sea nacer Recibame esa carta Y no lo suelte No lo suelte Que vivan los novios Claro ¿Dónde están los novios? Así como la primera noche La primera mañana Para recordar esos tiempos bonitos Que vivan los novios Fue por amor Mucho amor Fue por amor Chico de amor Fue por amor O 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 amor Damas y caballeros ¿Dónde está la pinche chela que no la veo? Arriba la cerveza Y decimos saludcita Arriba los borrachos 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 Yo he nacido Borrachos Yo he crecido Este es el borrachinita A la raza de San Andrés Pé Saluditos a todas las bandas de San Andrés Pé ¡Tenemos! Para Miguel Y para Humberto Los recientes sábados de esta noche Felicidades Felicidades